A primera vista es un edificio como cualquiera, ubicado en el centro de Miami. Pero esta instalación, conocida como Network Access Point, o NAP por sus siglas en inglés, es una especie de aeropuerto digital que procesa casi toda la información proveniente de América Latina. Nos consideramos como la verdadera puerta a las Américas. El NAP fue uno de los proyectos de telecomunicaciones más significativos del mundo. Fue diseñado específicamente para el propósito de interconectar a América Latina con el resto del mundo, más de 148 países. Su diseño interior es colorido y futurista. Explica Carlos David que el NAP de las Américas es uno de los más grandes del mundo. Agrega que el 90% del tráfico de datos proveniente de Centroamérica y Sudamérica pasa por este punto de encuentro que procesa un billón de bits por segundo. Todo tipo de telecomunicación, siendo Internet, voz, fibra óptica, MPLS, Internet, la media que sea puede ser intercambiado y entregado en un punto único. Este centro de procesamiento alquila espacio y equipos a terceros interesados en expandir su conectividad. Entre sus más de 800 clientes figuran desde cadenas de restaurantes hasta agencias federales como el FBI. Por ello, la seguridad es estricta y el acceso restringido. Cuenta con una alta redundancia en conectividad, en redes eléctricas y temas de enfriamiento. Diseñado para soportar tormentas hasta en categoría 5 con las paredes de 7 pulgadas de cemento reforzado con acero. Las múltiples antenas satelitales están recubiertas con globos blancos para ocultar su dirección. Su ubicación en una de las zonas más elevadas de Miami fue aprobada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Explica el director de operaciones de Terremark que en caso de una falla de funcionamiento existen diversos mecanismos de respaldo para garantizar la conectividad. Sin embargo, asegura que en 12 años desde su creación, eso nunca ha ocurrido. Adriana Hauser, CNN, Miami.